¿Sí, hola? ¿Sí? ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? Un ramo de flores de cien mil colores, sueño que se vuelve todo mi país Y quisiera estarme así para siempre, porque nunca, nunca me vi tan feliz Por eso en violetas son guidas gerarios, mascos, margaritas, cantuchos y largos Y por el oriente los dioses alejas, virtos amapulas, cesares y fresas Y por todo el centro un lacito de amor Y por todo el centro un lacito de amor Y por todo el centro un lacito de amor El ramo de flores de cien mil colores, lo sigo soñando con todo mi amor Y ahorita estoy viendo y también siento un mal Cada colombiano convertido en flor Veo a doña Antonia, vuelta una begonia Al viejo Miguel convertido en clavel A Pedro y Marina como clavellina Con los girasoles a Lucho y Manuel Los hilas está hecha, una bugambilia Parto de un radiólogo sin tulipar Amala una dalia rosa, una capanto Te voy cruzar, te voy a dar a pata Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Allí, allá en la montaña Allí, cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Tu querer y el mío Allí, allá en la montaña Allí, cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Tu querer y el mío Árteles que nos dieron Su sombra amorosamente Corteza de troco viejo Donde lloraba ese nombre Sol, sol de mis montañas Suave El rumor de mi río Se fue lo que más quería Y hoy lloro por su desvío Allí, allá en la montaña Allí, cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas Tu querer y el mío Nació en noches de luna Bajo las estrellas Suave y el rumor de mi río Se fue lo que más quería Se fue lo que más quería Y hoy lloro por su desvío Se fue lo que más quería La presentación de Valentina Gómez Castro la tarde de hoy ya en estas finales del concurso nacional de música tienda colombiana, así que te un dama cuando cumplimos 20 años, estaba teniendo fronteras fuerte esa es la música de este país maravilloso que se llama Colombia, un país hermoso que es un paraíso y y y y y y y y y